Como ustedes saben, llegamos a una ciudad, llegamos a una localidad gracias a la colaboración de muchas empresas y muchos municipios. Esto no es posible hacer este tipo de viajes de Cataratas de Buenos Aires si no fuese por la colaboración de los municipios y las empresas. Así que ahora estamos con Facundo Romero. Felizmente justo coincidió que el Día de los Humedales, mañana estamos en víspera de este día tan importante para una región como la nuestra y bueno, particularmente tenemos gente que viene trabajando hace mucho para que se haga conocer todas nuestras bellezas, el gran recurso natural que tenemos. En definitiva Reconquista puntualmente es una zona muy industrial en cuanto a lo que es la producción, pero la idea es empezar a trabajar para que empiece también a tener un gran componente de turismo. Estamos trabajando todo el equipo para mostrar, por un lado, las bellezas naturales que tenemos, como pueden ser el río, como puede ser también el ecoturismo de campo, pero también tenemos un turismo urbano muy interesante. Justo ahora que llegaron ustedes está la temporada de carnavales, tenemos carnavales realmente muy buenos, uno de los mejores de la provincia de Santa Fe. Y bueno, diferentes eventos, también tenemos eventos de folclore, justo también en temporadas estivales. Y bueno, aprovechando en el marco del Día de los Humedales, la verdad que fue realmente muy bueno para nosotros que ustedes estén llegando, la verdad que fue una gran casualidad, algo muy lindo, venir con todos los periodistas, hacer este encuentro que tuvimos, y aprovechar que la gente conozca, tanto la gente de Reconquista como la gente de Argentina, realmente los paisajes que tenemos en nuestro país, y la posibilidad de disfrutar cosas tan ricas a nivel naturaleza y que nos quedan tan cerca.